Nickelodeon, pies, patas. Creo que es un conocimiento relativamente general que los shows para niños y la producción detrás de los shows para niños no suele ser particularmente una cama de flores, sino que es más como una cama de, no sé, clavos, pulgarcita, no hubiera podido dormir ahí. Como sea, a lo largo de los últimos años se ha mencionado mucho a Nickelodeon y esto es porque es la cadena donde se transpira más a través de los programas lo que está pasando en la producción, es decir, se transpira que hay algo raro, se puede ver revisando los shows. Pero el fenómeno de Nickelodeon es muy particular porque siento que se ha desvelado mucho de lo que ha pasado solamente porque el público lo nota. Y la persona más nombrada a lo largo de todo esto siempre ha sido Dan Schneider, que es un productor y creador de varios shows. Pero antes de empezar a hablar y explayarme sobre todos estos temas y Dan Schneider y Brian Peck y todas las otras personas y el la 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 la, quiero especificar algo. Voy a dividir este video en tres partes. La primera parte va a ser Dan Schneider y un compilado sobre las cosas sospechosas que han pasado a lo largo de los años en distintos shows. Luego vamos a hablar sobre el documental, las acusaciones a Brian Peck, el tema de Drake Bell y todo lo que implica este documental. Y luego vamos a hablar sobre la reacción al documental, la entrevista que hizo Dan Schneider tratando de responder y yada, yada, yada. Ahora, ¿tienes el productor de la televisión? Sí, soy el productor de la ejecución y soy el escritor. En los años 90, Nickelodeon fue un niño de todo. Y mejor esperarte que tu casa tenía cable. No estaba allí para educarte, nos íbamos a tener divertido, para ser divertido, para ser divertido. Dan Schneider es un amante de las patas, productor, escritor y creador de shows infantiles. No ha trabajado exclusivamente en Nickelodeon, pero sí, gran parte de su carrera se basa a ocurrido en Nickelodeon. Así que ha sido conocido por ser la cabeza del entretenimiento de este canal a lo largo de unas casi tres décadas. Su currículum tiene los siguientes shows y sí, los tengo anotados en mi anotador de gatito. El show de Amanda, Kenan y Kel, All Dad, Drake y Josh, Soy 101, iCarly, Victorious, Sammy Cat, Henry Danger, Game Shakers, Danger Force. Y creo que me faltan algunos. Pero creo que se entiende el punto de quién es y más o menos qué hace este señor. Escribe comedia para niños de 13 años. O es lo que se supone que hace, porque en realidad mete un montón de escenas inapropiadas para adultos degenerados y pervertidos. Y muchas escenas de patas, muchas escenas de patas. Y uno pensará, a la gente le pueden gustar las patas, la gente tiene permitido tener gustos así, raros. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que cuando uno tiene un fetiche que es una actividad inherentemente sexual, no puede involucrar niños en ese fetiche. Porque si lo involucra niños en una actividad que es sexual, creo que se entiende el problema, ¿no? No creo tener que explayarme un poco más. La cuestión es que Dan Schneider involucraba mucho a los niños en el tema de los pies. Esto iba desde primeros planos completamente innecesarios, que tal vez te pueden resultar chistosos cuando sos más chico. Pero cuando sos más grande y sabes que el productor tiene un tema con los pies y que guardaba esos videos para hacer vayas a ver qué cosas, se pone medio raro. Y luego también se extendió al público cuando hacían concursos donde tenías que mandar fotos y videos de tus pies. Sí, eso pasó dos veces. La primera vez fue en iCarly, donde te retaban a dibujarte caritas en los pies y hacer una mini escena o película actuada donde tus dedos eran los personajes. Jaja, bien de cerca, bien de cerca, bien enfocado el pie. Y luego la segunda vez, el segundo incidente fue con Sammy Cat, donde le pidieron solamente a los niños que se rayaran los pies y subieran fotos así porque sí. Vaya a saber uno cuánto contenido multimedia de patas de niño habrán juntado y qué habrán hecho con eso. Y ustedes pensarán, bueno, sí, eso es turbio, pero al menos no hubo algo como peor y más directo, me refiero a algo más como relaciones, abuso y todo eso. Sí, sí hubo, sí hubo. Lo de los pies es como el tema más popular, pero en realidad sí han pasado un montón de cosas no relacionadas a pies que son raras. No voy a mencionar todos los shows de Dan porque realmente hay algunos en los que no participó tanto, como por ejemplo Keira Niquel, donde dijeron que si bien era un productor realmente no estuvo tan presente y los actores apoyan a las víctimas, pero dicen que no tienen nada que aportar porque realmente no interactuaron mucho con él. Yendo para atrás con los shows, Zoe 101 tuvo que ser cancelado porque la protagonista, Jamie Lynn Spears, menor de edad, se quedó embarazada. Tuvieron que cancelar el show por eso, lo terminaron temprano. Y se especuló durante varios años, más o menos se sabía que el padre era un productor de Nickelodeon, pero luego de un momento para el otro los rumores, puff, desaparecieron y el padre era su novio. Sí, 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 sí. Ignorando ese hecho porque no lo podemos comprobar, en Zoe 101 había una actriz que se llamaba Alexa Nicolás. Alexa Nicolás cuenta que las hacían filmar escenas inapropiadas, escenas medio raras o incómodas y que ellas en su momento no entendían qué era lo que estaban haciendo, cuál era la gracia, pero luego de grande como que les fue cayendo la fincha de las cosas que hacían. Y un ejemplo que da es una escena donde su personaje está tratando de abrir como un jugo en sobre y explota y le da en la cara a Jamie Lee. Y se termina en la cara de Jamie Lee. Cuenta que cuando estaban filmando esa escena, para hacer la parte donde a Jamie se le ensucia la cara, vino un tipo grande con una jeringa y se la reventó en la cara a Jamie. Y todos los tipos, camarógrafos, productores, empezaron a reír y a decir, jaja, come shoot. Alexa dice que en ese momento no entendía de que se reían, no entendía el chiste porque no sabía qué significaba la palabra porque tenía 13 años, pero que actualmente lo revisita con su cabeza y se da cuenta de que no es para nada normal que un montón de adultos estén riendo sobre acabarle la cara a una niñita de 13. Avanzamos con los shows. Se dice que el cast de iCarly nunca cayó en cosas raras porque había adultos en el cast que son capaces de darse cuenta de cuando está pasando algo inapropiada. También esto es un poco irnos, pero si se ponen a mirarlos detrás de escena con Dan Schneider, el tipo era muy toquetón. La víctima más destacable del cast de iCarly sea Janet McCarty, que es conocida por hacer libros y obras con respecto a las tragedias de su vida, entre los cuales menciona que cuando estaba trabajando en Nickelodeon tuvo una pareja más de 13 años mayor que ella, que fue su primer novio y trabajaba en el set. También sabemos por estos libros que tenía una relación familiar horrible con su madre y eso es una gran explicación para muchas personas de dónde estaban los padres de estos niños cuando les pasaba todo eso en el set. Bueno, muchos de ellos tenían relaciones familiares muy disfuncionales y es por eso que nadie intervino. Avanzamos más con los shows. Victorious, Daniela, Monette, La casa de Trina Vega. En las primeras temporadas era este personaje falto de talento, chistoso, esta cosa rara que está ahí. Pero hay un punto en la serie en el que se vuelve este personaje que todos odian por alguna razón al punto en que la agreden físicamente cuando se acerca. Es un personaje que es repeluzne para todos. Y esto tiene que ver con algo que pasó detrás de escena. Y es que Daniela Monette se quejó con Dan Schneider porque le parecía que algunas de las escenas eran algo inapropiadas, algo sugerentes, la ponían incómoda, no quería hacerlas. Y además le molestaba un poco el tipo de ropa que le ponían. Le parecía demasiado reveladora a veces. Y Dan decidió que lo odiaba y que ahora todos odiaban su personaje y la convirtió en esta cosa por el resto de la serie porque estaba enojado con ella. Victoria Justice, la protagonista, Tori Vega, era una persona que no se acercaba mucho a Dan, no le gustaba a Dan, no se hacía amiga de él, no participaba en sus videos. Y por ende tampoco terminó haciéndose muy amiga del resto del cast. Porque el resto del cast medio que cedía o era más suave ante las cosas raras que hacía Dan, no era tan confrontativo. Y Victoria era más como una persona que lo renegaba completamente, solamente iba a trabajar y se iba. Esto no le gustó a Dan y como es un niño, bebé llorón en cuerpo de adulto, decidió destruir completamente la reputación de Victoria Justice, haciéndole aparecer esta persona engreída, malhumorada, que no quería socializar con los otros porque se creía mejor que ellos, que era como que le daban asco a los otros, siempre se creía mejor, quería rebajar a los demás y en realidad solamente era una chica que no se quería juntar con él. En Victoria es la persona de la que más se aprovecharon y la más sexualizada por lejos fue Ariana Grande, probablemente porque era la que tenía el look más joven de todo el cast y también porque interpretaba al personaje con la mentalidad más infantil, lo que es como muy raro. Hay dos formas que se me ocurren de lidiar con un productor degenerado y la primera es ser más confrontacional, ser más duro, ser más tosco y quejarte al ser la voz, como hicieron Daniela Monette y como hizo Victoria Justice, pero eso trae consecuencias, eso te trae el enojo del tipo y además te puede poner más en peligro en general, podrías arruinar tu carrera. Por el otro lado, la solución que se me ocurre es no hacer enojar al tipo, ser lo más pacífico posible, tratar de protegerte de las cosas peligrosas y acceder a la mayor cantidad de cosas posibles hasta que se termine e irte, que creo que es lo que optó por hacer la mayoría del cast de Victorius. Dan's treatment of people on your shows was an open secret. So my lawyer filed complaints, gender discrimination, hostile work environment, harassment, and it was so devastating. How safe can any kids be in that environment? There would be even bigger problems down the line with actual pedophiles on set. Ahora, ¿por qué creo que estos actores no han hablado casi nada sobre estos temas a lo largo de los años? Y es que creo que es por dos cosas. La primera, eran menores, tenían una amistad inapropiada con un adulto, de la cual no creo que hayan estado tan conscientes de que era inapropiada, porque cuando sos adolescente estás menos consciente de esas cosas. Usualmente te das cuenta cuando sos más grande. Y la segunda razón es que probablemente tienen un NDA, un Non Disclosure Agreement, un contrato de no divulgación, que significa que por cierta cantidad de años, ellos no pueden hablar sobre lo que ha pasado detrás de CELAS en Nickelodeon, o lo que sea que esté anotada en ese contrato. Ahora, tema importante, lo de las escenas de doble sentido, los embarazos, los cumshot, las amistades inapropiadas, no son nada nuevo para Nickelodeon, esas no fueron las primeras veces que pasaron. De hecho, todas las cosas que mencioné y que han pasado en los otros shows, pasaron también en un show en los 90, en el Amanda Show, con una actriz en específico, Amanda Vines. Amanda tuvo todo el set, de hecho, si se ponen a buscar escenas del show de Amanda, pueden encontrar que muchas de las escenas inapropiadas que hizo Ariana Grande incluso son calcos de las escenas que hizo originalmente Amanda. Amanda tiene una historia muy larga, muy trágica, una caída en picada muy importante en su carrera, pero no toda necesariamente está relacionada a Nickelodeon, aunque el inicio sí. Amanda trabajó en su adolescencia en Nickelodeon, notablemente en un show propio, que era el Amanda Show de comedia, donde había como un montón de skits comédicos y aparecían otros actores que más adelante también tendrían sus propios shows. Amanda tenía una amistad muy fuerte con Dan Schneider, al punto en el que en un momento de su vida quiso emanciparse de sus papás para ir a vivir con Dani, su esposa. Me pregunto por qué, me pregunto qué clase de relación habrán tenido, seguramente era de padre e hija, definitivamente no estaban buscando una relación de tres o algo así, y no, 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 espero que no, no. Años más tarde Amanda tuiteó que cuando tenía 13 se quedó embarazada de un productor y tuvo que abortarlo. Si nos vamos al Amanda Show podemos ver un skit de aproximadamente la fecha donde se supone que pasó todo esto, donde a Amanda le regalan un bebé de juguete, como por sorpresa. Se estaba burlando de ella, en frente de ella, en su propio show. Hay una escena donde Amanda tiene que explicar cómo funciona una máquina a donde soplás y dispara jugo y luego hay que chupar y... ¡Ah! Seguir hablando de Amanda no es muy pertinente de todas formas porque dijo que no va a agregar nada al documental este que está saliendo de Quiet on the Set y que no quiere hablar del tema, y tampoco le ha gustado a lo largo de toda su vida y carrera que hablan de ella, así que no vamos a seguir mencionándola mucho. Como sea, en el show de Amanda sale un actor, Drake Bell, que luego protagoniza la serie Drake y Josh. Este actor sí sale en Quiet on the Set y es la persona de la que vamos a hablar ahora. En el documental Quiet on the Set, entre las muchas cosas que se mencionan, Drake Bell aparece y menciona que él fue abusado a sus 15 años por un hombre llamado Brian Peck. Brian Peck era un actor de voz, productor y amigo de Dan Schneider que trabajaba como coach de diálogo en muchos shows de Nickelodeon. Un coach de diálogo es alguien que le enseña a un chico a hablar como su personaje, tener cierto acento, cierta onda al hablar y trabajaba individualmente con varios actores. Brian es el famoso artista y siempre nos emocionamos de los demás y nos portrayamos de los demás en una manera satírica satírica. Cuando trabajaba con Drake, lo hacía en su casa. Brian intentó avanzar por sobre Drake múltiples veces y Drake lo rechazaba porque era un niño y además no le interesaba nada, no. Esto avanzó hasta el punto en el que el papá de Drake se involucró en la situación, habló con Brian y Brian lo acusó de ser homofóbico. Así es, dijo que era muy homofóbico pensar que solo porque él era gay iba a querer abalanzarse con su hijo y ser un pervertido. Sí era un pervertido, sí lo era. No porque sea gay, pero era un pervertido. Pero bueno, así se defendió, hizo sentir mal a los padres de Drake porque los hizo sentir que eran unos paranoicos y que en realidad no estaba pasando nada. Entonces siguió dando clases. Hasta que finalmente un día termina aprovechándose de Drake usando anestesia. Sí, anestesia, entre otros elementos. Uso múltiples elementos que no voy a nombrar en un video de YouTube. Primero porque me parece morboso dar los detalles sobre eso. Y segundo porque me van a bajar el video. Así que nada, tienen que saber eso. Que usó elementos externos para conseguir aprovecharse de él a la purísima fuerza estando inconsciente porque no había ninguna otra forma para conseguirlo y estaba obsesionado con Drake. Cuando estaba en proceso de hacer esto, los padres de Drake lo atrapan y terminan iniciando acción legal, que fue un juicio en el 2004. Ahora, ¿qué tenemos? Un juicio de un actor de 15 años con sus papás versus este coach de diálogo, productor, amigo de todo, súper acomodado que ha trabajado en un montón de shows infantiles y tiene un montón de contactos. Me pregunto quién ganará, me pregunto para dónde va la balanza. Es uno de esos típicos casos donde simplemente la víctima no va a conseguir nada porque simplemente hay un desbalance de poder importante. A Brian se le presentan 16 cargos, de los cuales confiesa y admite dos. Él admite lujuria con un menor y copulación oral con un menor. Y ustedes pensarán, eso debería ser suficiente para meterlo preso, ¿verdad? Sí, porque confesó a haber tenido relaciones con este menor. No, no lo fue, solamente estuvo 16 meses en la cárcel. ¿Y por qué estuvo 16 meses en la cárcel? Porque consiguió un montón de defensores. 48 personas defendieron a Brian en el juicio. Les explico cómo llegaron a esta situación. Brian venía de trabajar en un montón de shows infantiles con actores menores. También venía de trabajar en Boy Meets World, que fue una serie en Disney que fue muy popular. Entonces tenía muchos contactos de actores pequeños con los que había trabajado. Y esas personas podían testificar que Brian no les había hecho nada. Y aparentemente para la justicia eso significa que no le hizo nada a Drake. Por alguna razón su lógica es así. Si no le hizo nada a esto, significa que no le hizo nada a este. No tiene mucho sentido, pero bueno, así parece que fue. Ahora, lo más extraño de todo esto es que Brian sí tuvo relaciones inapropiadas con todos esos actores que lo defendieron. Por ejemplo, el cast de Boy Meets World confesó de adultos que ellos tenían una relación donde eran amigos de Brian, que en ese momento tenía 37 y ellos tenían entre 15 y 18. y que Brian los llevaba a fiestas con adultos, les daba alcohol, drogas, los relacionaba y era como parte de su grupo, un tipo super cool. Lo que cuando sos chico, de vuelta, no percibís que eso es inapropiado. ¿Por qué te están llevando a estos lugares donde no deberías estar? ¿Por qué te están dando sustancias? ¿Por qué mantenés este tipo de relación con un tipo de casi 40 años? Pero cuando sos grande te empezás a dar cuenta de que eso no fue normal. Entonces, en el momento, cuando Brian les pidió que testificaran, ellos lo hicieron porque pensaban que era su amigo. Según el cast de Boy Meets World, también lo que pasaba era que era el 2004 y no podían googlear específicamente cuáles eran las noticias que había pasado, cuáles eran las acusaciones, sino que uno sabía lo que le contaban. Y como su amigo era Brian, la versión de la historia que ellos tenían era la de Brian. Y que en la versión de la historia de Brian, él era la víctima. De alguna manera, él era la víctima contra este niño de 15 años, porque supuestamente, según él, el niño de 15 se le insinuaba y lo había querido y lo había estado buscando por un tiempo. Y que cuando finalmente él, pobre alma, cedió ante este menor y empezaron a tener relaciones, el adolescente lo denunció falsamente y él era la víctima de todo esto porque se habían aprovechado de él para sacarle plata o algo así. Y así fue con actor tras actor tras actor y le siguió contando esta versión de la historia donde él era la víctima hasta que consiguió a estas 48 personas que sabían que él era culpable y que las cosas sí habían pasado, pero que fueron al juicio a defenderlo igual. También escribieron un montón de cartas pidiéndole al juez que le diera a Brian la menor condena posible porque él era un alma caritativa y buena. Y fue por eso que al final solamente fue a la cárcel por 16 meses. Ahora, como Brian cumplió esos miserables 16 meses, técnicamente ya cumplió por ese crimen, ya no lo pueden volver a enjuiciar por ese mismo crimen. No solamente porque no te pueden enjuiciar dos veces por lo mismo, sino porque en teoría él ya pagó por lo que hizo a pesar de que en realidad no pagó una mierda. Ah, y cuando salió de la cárcel tuvo que registrarse como un ofensor sexual y lo contrataron inmediatamente en Disney. Trabajó en Sakicodi y sé que es una pequeña ramificación del tema de Nickelodeon, pero también hizo muchas escenas raras en Sakicodi y la gente no está hablando lo suficiente de eso. Como sea, eso es todo sobre a Brian, no se le puede hacer nada más que exponerlo, que es lo que están haciendo con el documental. Así sea 20 años más tarde, al menos Drake puede conseguir que sepamos lo que hizo. He estado esperando a alguien para preguntar el clima. Ha estado un tiempo muy largo. He lanzado las carreres de actores de niños que se convirtieron con grandes estrellas. Por 20 años se ha formado la entretenimiento de niños y la cultura. Gracias por estar aquí. Este documental ha tenido repercusión en Nickelodeon y su imagen al punto en el que actualmente la programación de Nickelodeon solamente consta de shows animados, específicamente dos shows, Bob Esponja y Loud House y la variación Loud House. No es necesario que solamente se dediquen a hacer shows animados. Podrían contratar productores que no sean pedófilos y listo, solamente digo. También en respuesta al documental, Dan Schneider hizo una entrevista respondiendo al documental, lo que es raro porque a lo largo de todos estos años donde ha recibido acusaciones nunca había respondido. Y yo creo personalmente que la razón por la que está hablando ahora es porque está viendo que están hablando sobre este otro tipo, Brian Peck, y quiere aprovechar el momento donde todos le tiran mierda al otro para ver si él puede escapar o arreglar su imagen. Como sea, la entrevista es una mierda. El entrevistador es el tipo que hace de Tivo, el tipo de los licuados en iCarly, una elección bastante interesante de entrevistador. Se nota que la entrevista está guionada, que está preacordada, se nota que son amigos y va más o menos así. Disculpe, señor Dan Schneider, ¿puedo hacerle una pregunta para nada invasiva y no mencionar específicamente de qué estamos hablando? ¿Acaso usted hizo cosas malas? ¿Hay algo que te gustaría comenzar con? Absolutamente. Mirar las últimas dos noches fue muy difícil, me enfrentando mis comportamientos pastos, algunas de las que son embarazantes y que me recuerdo, y definitivamente le doy a algunas personas una muy fuerte disculpa. Es decir, si le pregunta todo súper ambiguamente, no indaga, no presiona, no lo hace sentir incómodo en ningún momento, no menciona cosas profundas o más turbias, a menos que sea el caso de Drake, que es el único caso en el que Dan no está involucrado. Y, next, I heard that he went to court when this guy was being tried, Peck, and when Drake walked in, he saw 50 people sitting on the side of the courtroom supporting Peck, a lot of them pretty famous. Of course, Drake was devastated that that happened. And even more disappointing, 41 of those people wrote letters for Peck, character letters, praising him for who he was and asking for leniency, and they knew that he was guilty. They knew he had confessed to some degree, and they still did this. It's baffling that adults would do that. Le preguntan sobre las escenas de doble sentido y todo eso, y la respuesta de Dan es básicamente, ah, sí, cortenlas, cortenlas, eran apropiadas para la época, pero entiendo que sean inapropiadas ahora. Pueden cortarlas completamente. No tengo ningún problema. Soy una arma muy caritativa. Si te he fallado, te pido perdón. Es la única forma que sí. Y es como, no, no eran apropiadas para la época, para nada. La degeneración con menores no es apropiada en ninguna época, y mucho menos. Estamos hablando del 2004, no estamos hablando del 1800. ¿Y por qué el entrevistador no indaga, no presiona, no es un poco más agresivo? Y yo sé por qué, porque está guionada la entrevista, está guionada. Tremendo, pero Dan no fue al juicio, ni lo defendió, ni lo defendió públicamente, ni intentó esclarecer la historia. Es decir, no hizo una mierda. Que a pesar de que hace 20 años que pasó, y nunca ha dicho nada al respecto, en su momento, él estuvo con la mamá de Drake. Incomprobable. Pero él dice que es verdad, así que le vamos a creer. Y el entrevistador es suave. Es como una masa de Play-Doh derretida al sol. Es súper maleable. Dan dice, ay no, sí, me arrepiento. Y el entrevistador responde, ay no, chicos, perdónenlo. Es un ser de luz. Ay no, sí, perdónenlo. Es una mierda la entrevista, sinceramente creo que no cambia nada. Solamente creo que el apestoso Dan está viendo si puede salir de la nube de peste ahora que todos están concentrados en el caso de Drake y Brian. Ahora, según mi anotador de gatito y mi anotador rosado, no me queda nada más para decir. Así que creo que este es el final del video. Supuestamente el documental va a tener más episodios, con más gente hablando. La gente especula sobre quién puede hablar, quién no, la 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 la. Y bueno, eso es el final del video. Así que listo, váyanse. Chao, ya se terminó. Bye, chao. Chao.